Hola a todos, yo soy Francis González y en este video te voy a contar todo lo que Anonymous ha revelado Cabe destacar que este es un video informativo así que legalmente no estoy afirmando o negando ningún suceso de los que les voy a contar Para los que saben y los que no saben todo este caos que está sucediendo en Washington empezó por la muerte de George Floyd por parte de un policía Las protestas y manifestaciones en contra de este acto de abuso de poder y asesinato están en tal intensidad que el nuevo presidente Donald Trump está refugiado en un búnker Partiendo de este tema es cuando llega Anonymous En primer lugar saqueando toda la base de datos de la estación de Minneapolis y dejando su marca en las radios de todos los policías de ese distrito pues cada vez que se intentaban comunicar solo escuchaban la canción Fuck the Police Pero esto es solo el principio Anonymous esta vez viene con todo y ha empezado a revelar información muy impactante Para que entiendas todo lo que te voy a contar Te voy a dar primero un nombre Jeffrey Epstein Este magnate y más que nada conocido por ser Traficante de niños Tenía a su poder muchísimas propiedades Inclusive era poseedor de una isla Y te preguntas ¿Cuál es la relación de ser traficante de niños? Poseer muchas propiedades Y que Anonymous haya revelado Mucha información sobre él Y otras personas importantes del mundo Es que en estas propiedades se festejaban unas fiestas Un poco fuera de lo normal Donde el punto principal era mantener relaciones Con menores de edad Este tema ya era conocido El punto novedoso de la información que reveló Anonymous Es la lista de las personas que asistían a estos eventos Personas muy importantes del mundo Entre las personas que aparecen en esta lista se encuentra Mick Jagger, Bill Gates Inclusive el actor que dio vida al personaje de Lord Voldemort en la saga de Harry Potter Y por supuesto también apareció el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Pero esta no es una lista solamente de acusaciones No es una lista de supuestos Hay pruebas Entre toda la información hay audios Hay videos Hay información sobre las denuncias Por acoso Por violación Y por amenazas de muerte Y es que las fiestas que el señor Jeffrey realizaba Siempre estaban llenas de gente muy conocida Digamos que eran sus amigos más cercanos Aunque luego de la muerte de Jeffrey Muchos de estos negaron ser amigos Este es el caso de Donald Trump y Bill Gates Ambos negaron haber sido amigos cercanos de Jeffrey A pesar de que hiciste muchos videos Muchas fotos En los cuales se encuentran festejando juntos Y te menciono estos dos nombres específicos Porque por un lado Bill Gates había hecho muchas donaciones A las cuentas del señor Jeffrey Cuyas explicaciones la verdad nunca quedaron claras Y de hecho Cuando salieron a la luz todos estos problemas de Jeffrey Epstein Comenzaron a salir muchos documentales E incluso se hizo un lavado de imagen con Bill Gates Dejándolo actualmente como un salvador Como un buen samaritano Por otro lado El caso de Trump es un poquito más fuerte Pues las acusaciones en su contra Las fotos y videos con menores de edad En situaciones un tanto... Pasaditas No son suficientes pues También existe un audio También existe un audio En el cual él habla Sobre una adolescente Lindsay Lohan De 16 años Se dice que todo el problema con Trump Es que muchas naciones tienen esta información Y con esto chantajean a Estados Unidos A través de Donald Trump Uno de los rumores es que Rusia Tiene información precisa sobre Trump Relacionada a todos estos casos Y con eso logra chantajearlo También se reveló información Que la princesa Diana Que Lady Di No murió en un accidente Sino que fue asesinada Porque ella estaba investigando Casos similares Casos de violaciones supuestamente realizadas Dentro de la familia real Y se dice que todavía existen videos pruebas De estos actos Que Lady Di estaba investigando Dentro de la información También está que la CIA Es la creadora De muchos movimientos conspiranoicos Con el fin de tomar casos reales Hechos reales Problemas reales Y tergiversarlos Hasta un punto bastante loco Y que de algún modo Pierde el interés O el foco principal De las acusaciones De los acusados De los verdaderos Con esto te resumo A que hay un tema importante Hay una lucha importante Y gente importante Como la CIA O otras entidades Crean Dentro de estas luchas Personas Que cambian Alteran O crean teorías Conspiranoicas Tan locas O hacen actos Tan extraños Que comienzan a hacer Internamente Caer el movimiento La lucha Como les cuento La información Ha sido tremenda Este es el resumen Más importante De lo que ha salido Hasta el momento Pero Anonymous No ha parado ahí De hecho se dice Que hay información Muy importante Sobre el Vaticano Y es posible Que en las próximas horas Sea revelada esta información Si te gustó este video O te pareció interesante La información que encontraste en él Te invito a darle un todopoderoso like Suscribirte al canal Darle like a la página O seguirme en esta cuenta de Instagram Segundo que estés viendo el video Estaré al tanto De todos los datos Que siga revelando Anonymous Para traértelos a ustedes Nos vemos en el siguiente video